¡Viva la house! ¡Que sábado es una bolia! ¡Viva la house! ¡Equipas balcanas, a que no te soa contana! ¡Viva la house! ¡Que sábado es una bolia! ¡Viva la house! ¡Viva la house! ¡Viva la house! ¡Viva la house! ¡Viva la mamá, baby mama! ¡Lluti, dobro nam došli u naši novi video! O tačnije ovo je vlog! Danas vam vlogamo, snimamo se. Ja mislim da je snika totalno loša. Imam nekako osjećaj isto da pije neko sunce. Sad mislim možda da je vlog. Evo, dobra, dobra... Uglavnom prekrastan je dan pre vruće napolju. I mi danas odmaramo, tako da smo se odlučili a da idemo prvo moram a do kiseljaka obaviti jednu kupovinu fali mi nešto šminke malo neki džidja tako da idemo tu pose toga smo skontrol da odemo malo do visokog možemo tamo nešto jest nemam pojma glavnom blogamo vam snimamo vam današnji dan no vi će ovo mali jednijemo pijemo malo se brčkamo joj pa brčkala psa i na na izađe bi se brčkala ja bi nekako sve ovo ostalo i samo bi se brčkala ljudi lajkujte, lajkujte, šerujte, komentariste i slobodno se preplate i pratite nas ljudima tako je ja mislim da idemo na lihče ne mogu vam prolećati kroz taklo ko ja u Mađarskoj ja sam u Mađarskoj bila skontala da sam ja prava bosanka gdje smo mi na osamnistom strahe možete i misliti staklo koliko je bilo čisto ja sam sam proletela kroz ono prošla mislila su vrata ni ogrebala se ani što ovo jedva lift je u ovaj odriđen akilaža idemo ljudi sad došli smo odi u islaku idemo da ručamo nešto najdraže onaj čingor na poprženom onom sahanu da bi dođe sad vam pokaži osam osoba šestu kilograma kako oni mogu odrijeti kukoć osoba biti jedna osoba može biti čeća ali šta je prelazim perpetijem ostićem što je da ima rajima zna uvijek puno i mjesto više se traži pa normalno pa to je piramida a vidi možemo sjesti nam bolja šta je hladna predijela topla predijela a imaš puno ništa je pa to smatra predijelom predijelom čimbor koliko li je jaja ovo treba otvoreno pitat pa dva jaja eto dobiješ i ovaj sa onaj sa čimborom sa čimborom evo pitaj čimbori nam rekao da se ovaj čimbor s makra predijelom ja što radi pa vidiš onda treba i glavnu odat nema šta ne koliko dođe jaja ovo sa paširom troje uuu ja ću taj čimbor s paširom s troje jaja a ti on će domaću pici ja daj domaću pici ja ću malo 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 i to je to haj to je to sad za sad hala hala druga hala ja mislim da će dobiti ono u ono u sahan čimbori ja to sam zog sahan naravno če pa sada mi mišta posebno evo srema šta ne drčkeš mislam sam da će mi u sahan dobiti sahan evo da vite šta smo uzeli jedna ti uzao domaćinsku domaća pizza domaća pizza domaća pizza dobra uuuu sa sirom a kod mene je čimbor na popršanom duce ja sam mislam kod mene je predio razošao sve to samo ti mene izvao narođen dara sam se ti časti pa ti ne voliš slatko ti zapravo sem ja provoda vijenim šanta ali dobra i spesjalna te će otak to o žutom ti ne voliš pijelom ja sam u žutom super moram da pozdravim našu raju iz novog sada sa smo se s njima nakovalo na fsigual pa da vam poznamo ¡Llubimos mucho! Ahora vamos a ver. Me parece que es todo como un saludo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está parking? ¿Dónde está parking? Estamos llegando a la casa, y no podemos preguntar cuánta es la diferencia entre la casa, la casa y la casa. Es decir, la casa es tan grande y todo, y cuando lleguete a casa, y está tan caliente y así es tan lindo. Aquí estamos llegando, ya está muy frío, por lo que estamos muy frío, pero cuando lleguete a la casa, ¡Muchas! ¿Dónde está? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¡Muchas! ¿Dónde está bien? ¡No se puede! ¡Muchas! 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 ¡Tú te vas! ¡Tú te vas! ¡Tú te vas! ¡Tú te vas! ¡Muchas! 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 y esto se muestra en la puto y siempre me ocurre así que me debes de nuevo esta es una vez como se llamaba la voz de la voz es una vez que se llamaba como se llamaba la voz de la voz para la voz de la voz vejo como se llama como se llama 0, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11. Estoy cargando de la colocación de mi eye. Lo he usado como un correcto. Y también tengo un poco más holiness. A mi hay muchas cosas que se encuentran en el acción y que se encuentran en las cosas. Así que ya Super-Carmina utilizan, no sé cuál su 5 markas y es un precio. Yo tomo un ejemplo para Marko Ipo. En este caso con mi pink. Evo, esta es una vez más. Solo un segundo. Pero todo es muy cerca. Se trata de los níansos. Puedo usar otro. No me dais. Evo, espan. Solo un segundo. Evo, ya está. Puedo usar otro. ¿Puedo usar otro? En lo que tiene un poco de 없습니다. Fora la dos y las cuatro de truque Do either, no se considera en 3 marca, es un poco. Yo he probado, así que voy a probar. Yo he tomado la goma, para hacer un poco de mal repito, pleternica, lo que es que yo soy como curta. Esto es marca Ipo Pakovanje, he tomado la goma, la goma 80, la goma, es pink total, así que he tomado todo lo que me ha dicho. lo que se dice para Marko siempre me empujo pero nunca me estuve en tu situación de total no me estuve para que me empujo siempre me empujo super su mi ovi podere su Marka i 70 ya usamos un beiju y su ok así que y to a y 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 No me voy a ver cómo es aquí, pero bien. Es todo el clima, pero natural. Naturalmente aquí. Ahora voy a ver. No, no sé cómo es bien, pero no es normal. ¿Podemos ir a dormir un poco? Normalmente, vamos a dormir un poco. ¿Crees? No, no creo. Nunca. Nunca Big Mama. Yo, gente, vamos a buscar algo así. Tenemos una noticia, por favor. Ese, como es que el Trinidad. Eura 2008. No es que el video, Prinidad. Svarno, Norvega, Bosna y Herzegovina, Evropskog Prinidad. Al, ovo su bile kvalifikacije, mi se nikad nismo pasirali na Evropskog Prinidad. Subota 24. Marta. Volám, tu bilo, prošlo viditi ženi. Selma Krifca, Votelica en televisión, humor es OBN, humor es mi parte de la vida Evo tu ¿Qué piensa? Kasi, con el álbum de la programa de OBN Selma Krivca es adquirida para humorística para el día a teníamos la oportunidad de la noche que se nos hacía la gente ¿Qué? 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 mucha raciónета... ...que si se engano... porque yo se engano cuando se engana sjeto... Oua, oua, oua... ... Es como cuando se engana... Y ¿qué significa? No lo se engana... ¿Muchas, claro, gente... ... electriciana es algo que es el PISPEC. PISPEC por la gente. ¿No sabes... A lo que se engana, el PISPEC es algo que es el PISPEC. Y hay un tiempo, no sé... ...que el dinero que se encuentra... Eran fabulio... ...¡Tarrión, Fadi y hay... ...y velo cito. No, 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 no. No, prijevam to uopše nije bilo interesantno. Beze zim Mist je bilo, znaš, ono... Bilo ti, ono, da, i samo... Evo, vidiš, ovo ti je reklama za Big Mama. Što smo imali Big Mama House. Vidiš. Tu je tu. Žene sa broja tri niste. Jauban, stvarno je... Stvarno je bilo u... Tata i Zetovi. Joj, šta li su to ti naš? Kice i. Jao, šta je skice? Lugović. 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 ¿Qué es lo que se llama? Aquí es Big Mama House. ¿Viste que yo estoy trabajando aquí en el programa de Día y Big Mama? ¿Dónde se escucha? ¿Viste que todo el día fue? ¿Viste? Crenó que Križić, Kružić, Memory, en 7.35. ¿Ah, sí? ¿Viste que trabaja y big mama de Día y Big Mama? ¿Podemos hacer el día de G Learner y Big Mama, ¿Pero opey mal de nuevo Dannyак, Sí. Y entonces hubo 8 años, y 23.50, y entonces hubo O3, y no hubo nunca. Evo, en un día, fue Noruega B.H. en televisión O.B. ¡Jau! 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 ¡Fala! ¡Jau! ¡Jau! ¡EP! .-Tv program Visiš ? ¡Jau! Jau. absolutely which one the topин Ball Game Currently es verdad es y 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